nuevamente el agente orlando buras para la agencia internacional secreta de la matemática me están persiguiendo y tengo un poco tiempo no he podido solucionar el terrible caso de los triangulitos te contaré necesito de tu ayuda primera escena un triangulito solo aislado como en confinamiento por el coronavirus segunda escena cuatro triangulitos uno dos tres cuatro dispuestos de esa manera tercera escena uno dos tres cuatro nueve triangulitos y así sigue y sigue en cada escena la pregunta es primera pregunta cuántos triangulitos habrá en la cuarta escena y la más interesante sabiendo el número de la escena podremos saber rápidamente cuántos triangulitos habrá en ella necesito de tu ayuda y sé que podrás ayudarme porque tienes poder matemático adiós